entonces para usted y cumplir 18 años y es una emoción o sea es algo que ha deseado tanto porque sinceramente la nayeli esa niña de los 15 para acá no aburre que yo quiero 18 que ya no quiero andar con permiso y me dice que la vez y cada vez que salíamos ya le decía el favor de llevarla como representante porque cada vez que íbamos a guatemala a méxico entonces algo que odiaba la la nayeli era que andar bajo la tutela de alguien o sea eso lo odia ella entonces ella siempre decía ya quiero ser 18 para poder salir a la hora que yo quiera cuando quieran otra cosa siempre ha dicho es que cuando hubiera 18 si voy para méxico ya sola también es que si cuando llega la fecha cuando llega la fecha de te quitas agullar 18 años para que este próximo le fue mal con 18 mire tenía 22 años nunca cumplía 18 22 años y nunca cumplía 18 y siempre llegaba la policía que me tocaba a mí esconderme ya teniendo los 18 años porque ellos le miraba a los dientes de cuatro años tener 17 16 días y le miraba diente el nombre vos 30 tienen ya les ha dejado y atrasado a ese yo creo que ahí sí es una desesperación mayor porque sabiendo que tenés 18 y que la ilegalmente no puedes arreglar los papeles porque no tenés 18 legalmente esta yuca eso tiene bien y yo pensé que el carrito nosotros pero no va y vaya a nada de ruido miraba esta esquina era de la decoración que yo sepa cual aquí no está el sonido de la sombra y todo eso gracias hola 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 holi holi ahora para 18 esta bicha entró casi a tu misma edad fíjate 17 casi por 18 22 me quiere independizar ya quiero dejar de molestar a mi mamá que llegué a mis 18 años camaradas y yo me quedé así como pensando como cambia por eso le digo por eso le digo que uno uno cuando no tiene la edad uno quiere tener edad pero cuando llega el momento llega la fecha y te das cuenta de que las responsabilidades no piensa uno piensa en la libertad no más que yo también me quería cumplir 18 para liberarme de mi mamá que mucho me pega decía yo y después cumplir 18 19 mientras estés en mi techo mientras estés bajo mi techo vas a hacer lo que yo diga yo me quiero largar de esta casa para que mi mamá ya no me pegue y ya no seguirá viendo cámara de ahora sí le extraño y extraño verla extraño hasta desearía que mi cara de nuevo y que visera la la espalda no no con la que menos se lleva quien 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 con la náyel y va la vamos a entonces entonces los 18 años empiezan las responsabilidades pero en realidad esperemos que la dicha no cambie al menos en libertinas y cosas y va porque claro el hecho de 18 años pero sigue siendo lo mismo no pero habitable no no hombres mujeres sino de cómo es elba el complot 18 años y el previamente sigue siendo lo mismo no ha cambiado nada casi todos los medios somos así van a la familia tenemos nuestros años y no salimos para ningún lado porque a veces yo llego por ahí como 10 11 hoy este dicho en la hamaca en el teléfono mi bicho le digo te estás esperando y le había andado en mi que traigo a la chaparrita y no quiero que me la vea pero que te vas al rapido como gran paja le llega a descansar y... como cuando le dije a Nano como cuando le dije a Nano Nano, 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 hace un gran favor le dije quédame la casa dormido estaba estaroncando préstame la casa ya que le dije chuman es por tu bien es por tu bien pero lo más chistoso que esa beba yo le digo a Nano que me preste la casa y él me dice obediente va pues me dice pero porque no había avivado a lo mejor lo chistoso es el siguiente en el cocinando lo hicimos avivar y mientras que el como el rostro la noche oiga cuchi cuchi oiga cómo habla sus aventuras oiga cómo habla sus aventuras que ha tenido en el pasado de respeto vaya entonces como decíamos 18 años es una fecha muy especial pero conlleva muchas responsabilidades bastante imagínense que por ejemplo a nadie a estas alturas que tenía 16 17 años y la jenny le guarda los documentos igual del pasaporte le guarda las partidas los documentos de cuando iba a salir del país cuando ya íbamos a hacer un viaje jenny a dónde me tiene guardadas mis cosas tráiganme la démela y entonces y ahora 18 yo creo que eso por lo menos tiene que cambiarla cada quien tiene que hacer ya una persona independiente tiene que hacerse responsable o mejor no independiente pero mayor de edad ya tiene que ser responsable de su cosa no me gusta esta vida de mujer y como creemos o sea de verdad me estoy cansando de mi vida porque ya no aguanto a ser independiente aunque todos pensando mal y y esa pausa junto le puso ya se entiende 18 años o dalis es algo que cuando uno llega cuando uno llega lo añora, o sea, antes de llegar lo añora, pero ya cuando estás ahí dice para qué lo cumplí es bien fácil porque uno se imagina que todo va a cambiar y ya estando ahí te das cuenta de la dura realidad chicle, usted quiere llegar a los 18 ya así como quien dice para que ya nadie me diga nada y yo definitivamente sí sí, porque vos estás acostumbrado a vivir una vida independiente pero la edad no te lo permite pero la verdad no quiero cumplir los 18 pero porque va a ver de que es más fácil así va pero me imagino hay momentos que si algún día va a tener 18 ya mi mami no me va a poder decir nada o sea, no te dice nada pues pero siempre te da tus regañones es algo que no te gusta a vos ni te parece es cuando estás así como manejando una Jailo y vos que sos los motoristas no decís ¿por qué no tengo los 18 ya? para que nadie me diga nada 15, 16, 17 años y que no te digan nada ¿por qué no tengo los 18 ya? no te dice nada ¿has visto cuando le pegan a los cuellos con una gran... una chilea 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 ok mamá se paraba en este estilo a la edad que tengo en mi mamá todavía me llama para plorearme en este estilo ¿para qué? para plorearme ¿qué es plorearme? así para pelar en la cara pues a plorear eso abuelita si dice nunca había escuchado cada vez que ve los videos imaginen que vio el cocinando y le llamó para una edad ploreada no, si que no sé ajá imaginen yo a la edad que tengo una vez si que niña acá a mí todavía me dicen algo si, ya no te plorea a mí mía no mía no mía no mía no mía no es que los papás siempre están para aconsejarlo aún la verdad aunque aunque uno esté mayor yo que soy yo que ando yo con mi papá mi hija sí, sí, siempre me preocupaba yo que viera la madre de mi abuelita porque ella si me regañaba es mi mamá ya no porque sabe los papás el choc jajajaja jajajaja jajajajaja sabe que el choc por eso no lo regalara yo me conoce ella sabe jajajaja ah bueno que te conozco ya está acostumbrada muy diferente no, yo me conoce me conoce el choc vaya entonces alejandra que cambio en usted cuando cumple 18 años hace poco todo responsabilidades deudas bueno deudas no porque bueno ojalá con esta con esta la mona a ver responsabilidad de la forma de pensar yo creo que para una mujer un poco diferente porque los hombres vamos pensando ya en mujer en un hogar en cómo en trabajar cómo vas a mantener a una mujer la casa que por cierto 18 me están comentando que ya va a ser casita siempre me está diciendo que la cual que le ha dado un año nomás para que esté en la casa ya por ahí me dijeron que ya como que estamos en octubre noviembre fines de noviembre me dijo te vas mijo me estaba diciendo la cual que le ha dado nomás este año me dice y que tiene que empezar a construir su casa pero y adonde si no tiene adonde el chepe me dijo ahí donde había vendido mi papá medio este chepe lo volvió a comprar a personas que lo habían que lo habían vendido para hacer su casa la dije yo como ha cambiado el chepe por eso bueno que alguien lo impulsi a uno a la cual que me digo te matas las responsabilidades son grandes que sí sangrando no creo que no lo crean el sueño de creo que de todo va es tener una casa sí 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 bueno nosotros las mujeres siempre lo que pensamos es cómo ayudarles a nuestras mamás la familia independiente ya con su propia familia pero como son las cosas para que los hombres pensamos más en formar una familia las mujeres piensan más y de la familia pero la primera que terminan acompañando y teniendo son las mujeres caen siempre ella cuando cae enamorada que enamoraba a veces y ella no puede ella sabe sabe como como yo lo veo un enamoramiento como por ejemplo cuando uno se va a tirar de una altura alta al agua y uno y uno ya va en el aire ya no puedes hacer nada o sea si va de estómago que va de estómago si va de espalda va de espalda que te dé una vuelta y aunque después uno mira los vídeos que feo caí ya no puede hacer nada porque ya vas o sea ajá o sea cuando una caída libre caída libre ya no puedes hacer nada en el aire así el enamoramiento cuando ya estás allá no puedes hacer nada caída libre ha caído